La Biblia Ilumina Tu Vida La Biblia Ilumina Tu Vida Gravita permanentemente en la voluntad del Padre Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Gravita permanentemente en la órbita de la voluntad de Dios Es la vida del amor, es la vida de la fe, de la esperanza Es la vida de la alegría, es la vida de la paz De la adoración, de la alabanza, acción de gracias, del servicio, de la kenosis De la humildad, de la pureza Es la vida verdadera Y nosotros estamos llamados hermanos y hermanas a vivir esa vida La vida verdadera Les comparto que a veces en mi meditación hago una abstracción de la creación Me quedo solo con el misterio de Dios El misterio que siempre ha existido Dios siempre ha existido La existencia es luz La existencia es paz Sabiduría Es conocimiento La existencia Dios Padre Hijo Y Espíritu Santo La existencia es comunión Dios no es un ser solitario Que es la gran dificultad del monoteísmo De los judíos Y de los musulmanes El Dios eterno no tiene interlocutor Es un Dios solo No tiene con quien dialogar Pero el Dios verdadero no es solo Es un Dios que dialoga Es Padre Hijo y Espíritu Santo Tres personas Y una única naturaleza Una única sustancia La vida sobrenatural Recordarles hermanos y hermanas Esa oración para hacerla en familia Todos los días durante siete minutos Alguien de la familia Dice Amado eterno y adorado Padre Por la intercesión de María Santísima Y los demás responden Envía a tu Espíritu Santo Para que despierte en nosotros La vida sobrenatural Envía a tu Espíritu Santo Para que despierte en nosotros La vida sobrenatural Importantísimo hermanos y hermanas Que nuestros niños y niñas Estén presentes Durante ese momento de oración Importantísimo hermanos y hermanas Que nuestros niños y niñas Estén presentes En ese momento de oración Trabajemos Por cultivar en nuestros niños y niñas La vida sobrenatural Empeñémonos Empeñémonos más Hermanos y hermanas Empeñémonos más Utilicemos todas las herramientas Todo el conocimiento Para que nuestros niños y niñas Despierten a la vida sobrenatural Que la ideología del género No nos supere a nosotros Ellos se empeñan Utilizan la inteligencia Para profanar La inocencia de los niños E inculcar a los niños Que ellos pueden elegir Su sexualidad Su género Que un niño configurado Biológicamente como niño Puede decidir Hacerse una niña Una niña configurada Biológicamente Como mujer Puede decidir Hacerse un niño Invierten Talentos Mucho, mucho, mucho Dinero En profanar La conciencia De nuestros niños y niñas Nosotros invirtamos El tiempo El tiempo Educación Para que nuestros niños y niñas Crezcan 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 Y se desarrollen Con la conciencia filial Todos los lunes Hermanos y hermanas Nosotros hacemos Nuestra letanía De la constelación de amor Dirigida al Padre Pidiéndole Por la intercesión De los santos y santas Que han desarrollado Al máximo La vida sobrenatural Que envíe El Espíritu Santo Para que despierte En nosotros Esa Misma vida Sobrenatural Comenzamos Ustedes en sus hogares Responden En el Espíritu Santo En el Espíritu Santo Para que despierte En nosotros La vida sobrenatural Amado, eterno y adorado Padre Por la intercesión Por la intercesión De San Lucas Santa María Magdalena Y Santa Marta Envía tu Espíritu Santo Para que despierte En nosotros La vida sobrenatural Amado, eterno y adorado Padre Por la intercesión De San Francisco de Asís Santa Clara de Asís Y Santo Domingo de Guzmán Envía tu Espíritu Santo Para que despierte En nosotros La vida sobrenatural Amado, eterno y adorado Padre Por la intercesión De San Ignacio de Loyola San Francisco Javier Y San Benito Abad Envía tu Espíritu Santo Para que despierte En nosotros La vida sobrenatural Amado, eterno y adorado Padre Por la intercesión Por la intercesión De San Pío de Petrochina San Juan María Vianney Y San Serafín de Sarofre Envía tu Espíritu Santo Para que despierte En nosotros La vida sobrenatural Amado, eterno y adorado Padre Por la intercesión Por la intercesión De San Dionisio Mártir San Alfonso María de Ligorio Y San Luis Gonzaga Envía tu Espíritu Santo Para que despierte En nosotros La vida sobrenatural Amado, eterno y adorado Padre Por la intercesión Por la intercesión De Santa Catalina de Siena Envía tu Espíritu Santo Envía tu Espíritu Santo Para que despierte En nosotros La vida sobrenatural Amado, eterno y adorado Padre Por la intercesión De Santa Teresa de Ávila San Juan de la Cruz Y San Juan Bautista Envía tu Espíritu Santo Para que despierte En nosotros La vida sobrenatural Amado, eterno y adorado Padre Por la intercesión De San Basilio Magno Santa Rosa de Lima Y San Martín de Pórez Envía tu Espíritu Santo Para que despierte En nosotros La vida sobrenatural Amado, eterno y adorado Padre Por la intercesión De Santa María Goretti Santa Faustina Kowarska Y Santa María de Jesús Crucificado Envía tu Espíritu Santo Para que despierte En nosotros La vida sobrenatural Amado, eterno y adorado Padre Por la intercesión Por la intercesión De San Elías Profeta San Moisés Y el profeta Isaías Envía tu Espíritu Santo Para que despierte En nosotros La vida sobrenatural Amado, eterno y adorado Padre Amado, eterno y adorado Padre Por la intercesión De María Santísima De San José De nuestras constelaciones De amor Y en el nombre bendito De Jesucristo Tu Hijo amado Que dijo Pidan y recibirán Para que su gozo Sea colmado Envía tu Espíritu Santo Para que despierte En nosotros La vida sobrenatural Que todo el universo Converja Para que así sea Oh amado, eterno y adorado Padre Por la intercesión De María Santísima Por la intercesión De San José De nuestras constelaciones De amor Y en el nombre bendito De Jesucristo Tu Hijo amado Que dijo Pidan Y recibirán Para que su gozo Sea colmado Envía tu Espíritu Santo Para que despierte En nosotros La vida sobrenatural Que todo el universo Converja Para que así sea Amado, eterno y adorado Padre Por la intercesión De María Santísima De San José Por la intercesión De nuestras constelaciones De amor Y en el nombre bendito De Jesucristo Tu Hijo amado Tu Hijo amado Que dijo Pidan Y recibirán Para que su gozo Sea colmado Envía tu Espíritu Santo Para que despierte En nosotros La vida sobrenatural Que todo el universo Que todo el universo Converja Para que así sea Silencio Intimidad Presencia Adoración La vida sobrenatural 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 Gracias por ver el video 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 Amado eterno y adorado Jesús Libera a Jesús y concede la paz a todas las personas y lugares que se encuentran bajo la influencia del diablo infernal sus ángeles caídos y sus ministros en la tierra Bendice Jesús a todos los sacerdotes religiosos y religiosas a todos los obispos dales el don de la perseverancia y la santidad No habrá nutrientes logísticos abo a… aament y tú ya la vaga a con… aament y tú ya la vaga… combien vaj… Gracias por ver el video.